Gracias Marse por tu asistencia. Gracias por todos los pases. Muchas gracias por tus asistencias. Muy buenas Marse, aquí Juanqui. La verdad es que eres un referente. Cada día estás mejor. Espero que alargues mucho tu carrera, que tiene toda la pinta porque eres un gran compañero y un gran profesional. ¿Quién lo iba a decir cuando en un 5x0 te lesionabas en victoria con roturas fibrilares? Digo, uy, este no sé si lleva a los 30 y ya va por cuarenta y tantos. Así que, tío, enhorabuena. La verdad que fue un honor y un placer bárbaro compartir cancha y victoria con vos. Sos un crack, uno de los mejores. Ojalá podamos seguir disfrutando de tu magia, de tus pases y de tu alegría en la cancha. Xochota, felicidades por ser el máximo asistente en la historia de esta liga. Lo que has hecho es algo muy impresionante, que eres un ejemplo para mí y para mucha gente, como profesional en la cancha y como persona fuera. Hola Marcelino, muchas gracias por tus asistencias. No quería decir esto, es que me han obligado. Yo pienso que cuanto hemos jugado juntos, solo tirabas y yo tenía que ir a la vuelta. Ahí estoy de broma. Por supuesto, muchas gracias por tus asistencias. Para mí, en mi corazón, siempre estás la mejor base del mundo, de Europa, pues, de España. Ok, vamos a decir de España, ya está. La verdad es que ha sido un placer compartir vestuario contigo, no tanto sufrirte como rival, pero verte jugar es una delicia y espero que podamos seguir haciéndolo muchísimos años. Gracias por todos los pases, por los que he visto por la tele, por los que me pasaste a mí, por hacernos campeón y hacerme a mí MVP. You are one of the best and drink your job best. Estoy muy orgulloso de haber compartido los años contigo y me recuerdo mucho de pases extraordinarias como pases por la espalda. Me gustaría cantarte algo que cantábamos en Sevilla, pero no es el momento. Estoy muy orgulloso de haber jugado contigo y has escuchado este acento francés. Esto nunca se pierde. Suerte, mi amigo. Sigas dando muchos pases y haciendo a mucha gente feliz. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Te mando un abrazo muy fuerte. Eres un gran compañero y un abrazo muy grande, tío. Sigue así, como siempre. Te quiero muchísimo y quiero que saludes tu familia y mi maestro, Chus. Mucha suerte. Marco. Creo que tengo que darte la enhorabuena por esto, que me quitas a mí. Con lo cual no debería darte la enhorabuena. Bueno, pues sí, te la doy. Enhorabuena. Creo que te lo mereces. Creo que tu trayectoria ha sido impresionante y un reconocimiento como este pues significa mucho y sobre todo la gente que ha estado contigo. Yo no he tenido la suerte. Más bien, me has hecho alguna jugada que no... Independientemente de esta, alguna que recordaré. Pero, bueno, yo creo que tu trayectoria durante tanto tiempo ha sido muy buena, magnífica y el conseguir este logro pues así lo refrendo. Enhorabuena.